Mala sesión para el IBEX 35 que ha caído un 1,28% y pone en peligro el nivel de los 9.100 puntos. Aún así la sesión ha sido mejor que la de otras bolsas del viejo continente. Por ejemplo, el parque de Milán se ha dejado más de un 2% y el de Frankfurt lo ha hecho más de un 1,8%. Las bolsas europeas se han visto perjudicadas principalmente por dos factores. Por un lado, la debilidad de los datos macroeconómicos publicados este jueves y por otras últimas noticias sobre el Brexit que llegan desde Reino Unido. Se ha anulado la votación del próximo 3 de junio sobre el acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea y ya se habla de una dimisión inminente de Theresa May. Esta dimisión de la primera ministra británica ha lastrado las bolsas pero ha beneficiado a algunas compañías como por ejemplo a IAG que ha subido un 0,97% y ha sido la más alcista del IBEX 35. También se ha visto beneficiada por la caída del precio del petróleo. Por ejemplo, el barril de Bren ha caído un 2,5% y se paga ya por debajo de los 70 dólares. En el lado de las pérdidas, las compañías más castigadas han sido las que más tienen que perder en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Por ejemplo, Siemens Gamesa y ArcelorMittal se ha dejado un 4% aunque la más perjudicada ha sido Técnicas Reunidas que lo ha hecho más de un 5%. Ponemos el foco por último en el mercado de divisas. El euro se cambia por un dólar con 11 centavos aunque ha tocado mínimos de dos años durante la sesión. La libra también está sufriendo y se constante en el mercado de Flores. Gracias por ver el video